Y llega ya el momento de la ilusión del sueño, es la mañana de Guadalajara, de mirar más allá del firmamento y por supuesto dejarnos llevar por la magia del cine. Lo hacemos siempre, todas las semanas, gracias a la ayuda y a la inestimable compañía que nos hacen aquí en nuestros estudios. Dos auténticos pilares básicos para entender lo que está ocurriendo en el cine actual desde este rinconcito que llamamos Guadalajara, la Alcarria, sí señor. Hablamos de Ramón Bernadó y de Diego Gismero, los dos aquí ya conmigo y los dos saludando a Loniso. ¿Qué tal? Buenos días, chicos. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Mónica. Que aunque somos un rincón en el mundo, no olvides que somos el centro. Eso es, sí. Somos el ombligo. Somos el ombligo del mundo. Es más, eres de... Hay que ser modesto pero en su justa medida. Oye Ramón, te voy a hacer una pregunta ahora que me ha venido, Mónica. Normalmente se ha dicho Mónica que esto es un sueño, que es la hora de soñar. ¿Hoy son sueños o son pesadillas lo que traen? Bueno, hablas del Festival de Cine de Sevilla, ¿no? ¿Qué tal fue el palmarés? Pues el palmarés. Empezamos con el palmarés. Pues bueno, yo creo que para mí controvertido, yo creo, ¿no? Siempre los jurados en esto de los festivales intentan repartir los premios, ¿no? Intentan ahí dar y tal. Y este año, por ejemplo, para que os hagáis una idea un poco de cómo ha ido el reparto, pues ha obtenido premio una portuguesa, una búlgara, una española, dos francesas, dos italianas y una danesa. Hoy los franceses nos comen el terreno, ¿eh? Es que los franceses presentaban cinco películas en la sección oficial. El que se ha llevado el premio gordo, el giraldillo de oro, que es el premio que se otorga en el Festival de Cine de Sevilla, es A fábrica de nada, que es una película de Pedro Piño, que dura casi tres horas, que es cine social, puro cine social, ¿no? Y que es una película que relata, pues, las peripecias de un grupo de trabajadores que ven como su empresa se cierra y los dueños desaparecen, ¿no? Primero intentan ofrecer despidos, convencer que haya despidos voluntarios con indemnizaciones y luego sencillamente desaparecen, ¿no? Bueno, lo que hemos visto en muchas ocasiones, en años atrás, en los años de la crisis, ¿no? Aquí mismo en nuestro país, sin salir a alguna otra. Puro realismo social, ¿no? Puro realismo social. Pero tres horas de película, ¿no? Tres horas de película. La peli es una especie de docudrama, porque los actores son los, de verdad, los trabajadores de la fábrica, ¿no? Y se va grabando. La verdad es que es una peli que, a pesar de su larga duración, mantiene bien el interés. A mí es una peli que me gustó. Es un Ken Loach a la portuguesa, ¿no? Yo te quiero hacer una pregunta, respondiendo a las tres horas. A ver, yo normalmente, tanto la música portuguesa como el cine suele ser cine lento, pero en este caso no eso ocurre. Hombre, yo creo que esta peli habría que, para hacerla comercial, reducirle el metraje. Y posiblemente dejarla en hora y tres cuartos, una cosa así. Y yo creo que se puede, porque hay muchas escenas un poco alargadas, muchas cuestiones que pueden ser cortadas, que no están en el meollo de la película, ¿no? La mayoría de las películas, la mayoría de los directores montan primero una película de tres, cuatro horas. Y luego tienen que pegarle el corte hasta que el productor les dice... Es más, más que ellos son, lo que tú dices, los productores, el mismo... Claro, el enfrentamiento clásico es el de director-productor. Un director se mete ahí y hace una película de cuatro horas, le dice al productor, esto no lo podemos exhibir en ningún sitio. Hay que dejarlo en hora y media. Pero no te preocupes, porque ahora lo que hacen, la de piden en dos, parte uno, parte dos. No, pero hay películas que se pueden hacer esto, bueno, esto no da para eso. Por lo que veo, Fabrica de Nada ya ganó el premio de la crítica en el Festival de Cannes, con lo cual ya venía con un marchamo, ¿no? Ya venía avalada, ya venía avalada. Y la verdad es que es una película, a mí me gustó, y a pesar de su metraje extenso para ser cine social, a mí me parece una película bien realizada y que resulta bastante entretenida. Hecho en falta, a lo mejor, que se cuenta poco de la vida particular de los trabajadores. En tres horas, mira, se había dado tiempo, ¿eh? Porque sí, yo creo que a lo mejor profundizar un poco más en cada personaje. Luego, el gran premio del jurado se lo llevó una película alemana, que es Western, una película de Valeska Grisebach, que cuenta, es una película que a mí no me gustó. Partimos de ese principio, me parece un error, y cuenta un grupo de trabajadores alemanes van a construir una presa a una zona límite entre Alemania y Bulgaria, ¿no? Y se encuentran un poco con el enfrentamiento, con la disparidad con los locales, los búlgaros locales, estos alemanes, ¿no? La peli tiene un ritmo un poco especial, un poco pausado, y al final resulta como un western, por eso el nombre, ¿no? Porque viene un forastero a la ciudad y tal, o sea que tiene un aire ahí un poco de película del oeste, ¿no? Y la verdad es que, a mí no, esta es una de las primeras que se proyectó en el festival, a mí no me pareció una gran película, y mucho menos para tener el premio, el gran premio del jurado. Otra película que se llevó premio es Zama, de Lucrecia Martel. Zama es una película que ha tardado mucho en darse a la vida, porque desde que se inició el proyecto hasta que terminó han pasado varios años, además con el inconveniente de que la directora cayó enferma y durante casi un año se suspendió la producción. Zama es una película española, una coproducción con países latinoamericanos, y la directora es Lucrecia Martel, que es una directora argentina. Esta película produce en parte El Deseo, que es la productora de Agustín Almodóvar, que fue a la rueda de prensa a defender la película, y a mí es una película que tampoco me gustó, ¿verdad? Es una película que cuenta un poco el declive personal de un personaje, de un indiano que ocupa un cargo administrativo dentro de la administración española en América, y que el declive del personaje es paralelo al declive que sufre el imperio, que está sufriendo la organización y el sistema español para la gestión de las Américas. Mientras en Francia se producía la Revolución Francesa, en España vivíamos anclados con el mismo sistema del siglo XVI o del siglo XVII. Entonces, la peli cuenta un poco eso, pero tiene momentos, yo no digo que no, pero su ritmo a mí me echa para atrás. Yo tengo que decir que respecto a la fotografía me está gustando bastante. Sí, y hay momentos brillantes, fotográficamente muy brillantes, porque hay un ataque ahí de indígenas pintados de rojo y tal que da... Ya se ha estrenado en cines, y yo no lo he enterado de que se ha estrenado esta película. ¿Tú crees que se ha estrenado? Ponía 28 de septiembre, ponía en el trailer. Pues yo creo que no se ha estrenado, a lo mejor en algún otro sitio, o a lo mejor ha habido algún pase previo. A lo mejor en Argentina, porque es Argentina, vale, puede ser. Pero aquí en España yo creo que no. Y bueno, a mí me parece un coñazo, sencillamente, aunque a Hugo le pareció que estuvo bien. Comparto mucho más el premio a la mejor dirección, que se lo llevó Mathieu Amarilk, que es un director francés que es actor también y que interpreta en esta película un papel secundario. ¿Qué película es? Es Bárbara, ¿vale? La Bárbara es un biopic extraordinario, raro, un biopic raro, de una cantante francesa que yo no tenía ni idea de su existencia, que tuvo mucha popularidad, gozó de una gran fama en Francia. Y es un biopic raro en el sentido de que más que retratar la biografía del personaje, retrata la personalidad del personaje, más que la biografía. Y está salpicado de números musicales y a mí me fascinó. A mí Bárbara es una película que me fascinó. La actriz protagonista es inconmensurable. La peli juega constantemente engañando al espectador. No sabemos, porque la peli es el rodaje de una película donde se va a contar la vida de Bárbara. O sea, es el cine dentro del cine, ¿no? El cine dentro del cine. Entonces juega siempre con el equívoco de si estamos viendo el rodaje de la película o imágenes de cuando era de verdad o estamos fuera de la película viendo escenas que no son del rodaje. Yo es que tengo predilección por este tipo de películas que te muestran cómo se rola el cine, cómo se funciona el cine. A mí hay momentos muy brillantes. Hay, por ejemplo, un plano secuencia en el que vemos cómo se va moviendo el personaje de Bárbara por una casa y luego ya termina eso y vemos salir ahí a todos los técnicos y tal, de todas partes. Y dice, bueno, ¿cómo han conseguido que tanta gente conviva ahí, no? Y no salga en plano, ¿no? O sea, que es una cosa estupenda. Mira, eso me pregunté yo, he visitado rápidamente, os lo digo, de nuevo, Asesinato en el Oriente Express. Ah, sí. La del 74. Sí. Y, oye, en esos mini espacios de los camaradas de los departamentos, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Cómo son capaces de meterse? Todos los personajes me admiro. Perdona, perdona, es que me ha venido un poco a la mente. Eso es verdad, porque cuando se rueda en espacios pequeños es mucho más difícil rodar en espacios pequeños que en espacios grados. Claro, claro. Eso está clarísimo, porque el equipo técnico y todo. Entonces, muy curioso, porque la mayoría de los espacios pequeños en realidad son decorados con dos ángulos y el resto es todo abierto, porque si no, no cabría todo el equipo técnico y tal. O sea, rodar en un espacio pequeño… Y muchas veces ves como cuando giran la cámara, de repente te ponen una pared, ¿no? Y luego vuelven a abrirla para poder colocar las cámaras y el equipo, la iluminación, ¿no? Eso es el cine que tiene presupuesto. Cuando tienes presupuesto y tienes un sitio muy estrecho, muy pequeño, tienes que tirar de equipo mínimo. Claro. Tres personas… Y bueno, y estarte sin comer un tiempecito para entrar en… También, también, también. Yo me acuerdo que vi una película hace unos años argentina en el Festival de Cine de Málaga que se rodaba en una vivienda, en una casa, ¿no? Que una casa en la que luego en la rueda de presa contaban… Eran unos estudiantes los que vivían y eran los que grababan la película, ¿no? Los que hicieron la película, que era un trabajo fin de carrera. Sí. Y la rodaron, no sé si dijeron, en 15 días en la casa, ¿no? Entonces, bueno, digo, bueno, pero eso que me contáis es prácticamente imposible, porque como el rácor de que las cosas estén en su sitio y tal, dice, bueno, no tocábamos nada. No tocábamos nada. Vivíamos pero sin tocar nada. Eso mismo nos pasa a nosotros con la película de Una noche en blanco, cuando estuvimos grabando, era igual, era una casa en la que teníamos que tener el rácor perfecto, que es que nos quedábamos todos en una habitación y el resto de la casa sin tocar. Porque cuando tocas es algo… Y luego al final un tomo de polvo. Imagínate y tal. Claro, estos decían que no desayunaban ni nada, todo lo hacían fuera, porque el vaso ese… Claro, se desarrollaba una tarde, el vaso ese que estaba encima de la encimera de la cocina tenía que estar ahí, ahí aguantar los 15 días. Nosotros, en nuestro caso, lo que tuvimos que hacer es, nosotros cocinábamos allí para que no teníamos tanto presupuesto para salir afuera o para cocinar afuera. Por eso está un poco de bien, no tenéis mucho. Entonces, decidimos cocinar allí, pero claro, la cocina, hacíamos 20 fotos antes de cómo estaba. Y luego las teníamos que estar revisando para que quedase igual. Claro, claro, claro. Es que eso es muy complicado. Oye, ¿por qué las mejores scripts son siempre mujeres? Porque se fijan muchísimo en las cosas. Ya, no sé, pero bueno, yo siempre lo digo porque se puede fijar cualquier oyente en los títulos de crédito y siempre las scripts suelen ser… Eso una vez se lo preguntaron a un director, yo creo que fue John Ford, yo creo, no sé si fue John Ford, un director de mucho prestigio, y le preguntaron que si… dice que por qué eran siempre mujeres la script, ¿no? Y dijo, ¿usted conoce…? Yo creo que era John Ford con su mal genio habitual, dice, ¿usted conoce algún nombre que haya sido script? Dice, no. Dice, pues ya está claro, ¿no? Se ha contestado a sí mismo. Nosotros en la última película, la que está por estrenarse, es verdad, en Butter Cookies, la película, que tuvimos un script que era un hombre. Desde luego, eché de menos la script que tuvimos en una noche en blanco. Y sin desmerecerle, oye, que lo hiciera todo lo que pudo. Sí, yo creo que las mujeres son más meticulosas, son más perfeccionistas. Bueno, vamos a seguir en el repaso al Festival de Cine de Sevilla, que además, oye, tenemos que agradecerle, Diego y yo, a Ramón, que nos ha traído, pues un regalito, el programa de mano. A lo que merecís poca cosa. No, pero me gusta, porque el programa de mano del festival, así nos hacemos un poco a la idea de todo, porque es que es un libro, de todo lo que cabía dentro de este Festival Europeo de Sevilla. No has estado en todo, pero en lo más importante sí que has estado. Bueno, y estar en un festival grande como es el de Sevilla, en todo es imposible, porque al mismo tiempo se proyectan cinco o seis películas. Hay secciones para dar y regalar, y entonces tú puedes ir seleccionando. Yo diariamente, con dos días de antelación, porque había que sacar entradas de algunas películas, tenía que seleccionar qué pelis voy a ver, ¿no? Y que los horarios concordaran, y yo también medir el tiempo para que me diera, pues, tiempo para hacer las cosas. Y te dio tiempo a todas, te dio tiempo a todas las que querías ver. Hombre, vi 35 películas, algunos días cuatro, algún día cinco, y yo creo que podía haber conseguido ver cinco todos los días. Pero con el inconveniente de haber acabado ya a partir de las doce de la noche. Ya perjudicado, ya. Me ha perjudicado, y esta vez yo he intentado dosificarme para no volver derrotado. Y no se ha dejado ver ni por un solo sarao. Fíjate, estando en Sevilla, con ese tiempo a través. No he ido, no he ido, es verdad, no he ido, he ido a algunos pocos, pocos ruedas de prensa, pero no he ido a ningún sarao. Mira que ha habido cócteles, ha habido comidas, ha habido lunch para la prensa, porque la verdad es que en Sevilla había mucho festejo de este, y no he ido absolutamente nada, he ido a ver películas y a comentarlas. Bueno, pues termina de comentarnos eso, es el palmarés. De balance y tal. Mira, el premio al mejor guión se lo llevó una película francesa de Pierre-Yves de Réti, que es A Violent Life, que trata sobre el terrorismo corso, el terrorismo de la isla de Córcega, centrado en los años 80 y tal, y sobre todo en las disensiones que hubo dentro del fenómeno de terrorista, que terminaba al final matándose a tiros, o sea, entre ellos, y posiblemente propiciado por la mafia y tal. Y entonces, a mí es una peli que me pareció que era, estas pelis que hay mucho bla bla bla, mucho discurso político que no terminas de entender bien, y que me pareció que carecía, tenía un momento de acción bueno, y yo no sé muy bien por qué le han dado el guión. En cambio, coincido mucho en la mejor actriz. La mejor actriz se la han dado a Selene Caramaccia, que es la película, la protagonista de la película Corazón Puro de Roberto Paoli. Es una película italiana que trata del romance. Esta chica vive en un ambiente cristiano, vive con su madre, y son cristianas, son de las que van a misa, van a catequesis, hacen obras de caridad, muy imbuidas por el espíritu cristiano. ¿De las de la llamada? Las amigas de ella, compañeras de ellas, quieren hacer voto de celibato, de virginidad hasta el matrimonio y tal. Y esta conoce a un malote, que es un chico de origen inmigual, que es un actor que lo hace muy bien, Simone Liberati, que se mueve en el límite de la delincuencia. Es un muchacho que es, a mi modo de ver, racista, que comete delitos, tampoco es que sea muy trabajador. Una joya. Una joyita, una joyita. Y entonces surge el amor entre ellos y tal, y la película te lleva por derroteros difíciles. La verdad es que la actriz lo hace muy bien, y la película es una película, a mí no me disgustó en absoluto. Oye, ¿Les Guardians qué te gustó tanto? ¿No se ha llevado nada? Pues no se ha llevado nada. Es una película, yo mira, que le predecía que podía llevarse premios, porque a mí me parece una película muy de festival. Les Guardians es una película de Xavier Beauvoir, que relata la vida de unas mujeres que se quedan en la retaguardia, que se quedan en el campo mientras los maridos van a hacer la guerra en la Primera Guerra Mundial. Y es el relato de estas mujeres, hay un relato un poco etnográfico en el que van contando cómo son las faenas del campo, cómo es la siega, el labrar la tierra, el cuidado de los animales, todo eso. Y de fondo hay una trama de una chica huérfana que la contratan para trabajar en la finca, y que hay un amorío entre uno de los hijos y ella, y la madre hace todo lo posible para que aquello no fructifique. No voy a contar más, por si alguien quiere verla. Es una película de ritmo lento, pausado, con una fotografía muy bella, un poco contemplativa. A mí me gustó, a mí me gustó, y yo pensaba que iba a tener premio, porque ya os digo que es una película, a mi modo de ver, muy de festival, pero no se llevó nada al final. En cambio sí se llevó un niño, Pío Amato, que es un niño que protagoniza y se llevó el premio al mejor actor, lo cual está muy bien, porque si os fijáis, una chica de 18 años se lleva el premio a la mejor actriz, y un niño de 14 se lleva el premio al mejor actor. Y a mí eso no... Las nuevas generaciones. A mí me gusta esa idea, que no premiar, sería, hubiera sido muy fácil premiar a Juliette Vinoche, por ejemplo, que salía en una película malísima. Pero esta cuenta, este niño quiere llegar al rol de adulto, en este mundo que vive, un mundo marginal, un mundo chabolista incluso, en el que la delincuencia es un método de existencia habitual, ¿no? La pequeña delincuencia. Este, por ejemplo, se dedica mucho a sustraer maletas de los trenes. ¿Esto, la película, cómo se llama? Es Azambria, que es el barrio donde viven. Y es una película de Jonas Carpiñano, y es, ya te digo, una película que está muy bien. Italia, Francia, Alemania y Suecia. Vaya cóctel, ¿eh? Sí, bueno, esta es italiana, ¿no? Que la película está en italiano, es una película italiana. Y el niño Pío Amato es un actorazo, es un... Tiene una potencia dramática la peli, está muy bien, ¿eh? Yo espero que esta llegue a carteleras, porque es una peli que merece mucho la pena. Lo mismo llega al Cine Club Alcarreño. Ahora vamos a hablar de eso, pero venga, vamos a ponerle un chimpón rápidamente, Ramón, al festival. Haznos, bueno, pues a modo titular, lo digo, por hablar de algún otro asunto que también tenemos en cartera y queremos hablar de ello. Sí. Vamos a ponerle un chimpón al festival. Pues yo, mira, he hecho una lista que se puede ver en mi blog de holasurramón.com, que están las películas que he puesto calificadas de peor a mejor. Desde una que tiene un cero, cero coma cero cero, no le pude poner más, hasta otra que tiene... ¿El mar nos mira de lejos? Esa le puse también baja nota, pero esta es peor aún, que es Little Crusader, que esperemos que no llegue a nuestras pantallas. Es una película dirigida por Backlack, que es una película checoslovaca, es una película checa, perdón. Es una película checa y que cuenta, hay un señor vestido con un coto de malla y con un casco montado en un caballo. Y va a buscar a su hijo que ha desaparecido. Bueno, pero puede ser un Quijote. Es como si fuera medieval. Yo creo que es como un remake de Juego de Tronos, pero que no tiene ni a los Targaryen, ni a la Karetsi, ni a Jorginho. Si es importante que Ramón nos hable de las películas que le han gustado, no lo es menos, diría yo que es más, que nos hable de las que son horribles, malísimas. Esta yo espero que no la vea. Esta primera baja un poquito, esta que ves ahí. Little Crusader, seguida por Penélope. Algo muy gordo, que también nos la trajiste aquí. Algo muy gordo, y El mar nos mira de lejos, también Un sol interior, Winter Brothers. Estas son películas infumables que me he tenido que tragar en el hospital. El 5 no llega hasta, yo creo que la décima película, con La Melodía. La Melodía, que es una película de estas buenistas, de unos niños que se van a redimir gracias que tocan el violín. Bueno, yo qué sé. Y la mejor película del festival, es una película que estaba fuera de concurso, claramente, es el autor. Una película de Manuel Martín Cuenca, que yo creo que se va a estrenar este fin de semana próximo. Y que es una película súper recomendable. Es la película llamada A Llevarse Goyas, Feroz, todo lo que haya por delante, porque es una película estupenda. Muy recomendable, y ya lo veréis cuando la veáis, os va a quedar encantado. Y tú no te preocupes, porque como se van a ir estrenando todas estas películas que tú ya has visto, Ramón, iremos trayéndolas poco a poco. Pero vamos a poner sobre la mesa otras cosas, Diego. Tenemos algo pendiente, Ramón, tenemos algo pendiente, que es el Ragnarok. Algo muy grande tenemos pendiente, algo muy grande. El final del mundo, el final de Asgard, en este caso, de Thor Ragnarok. Que es Thor Ragnarok, que es la tercera película basada en el cómic de Marvel, en la cual, en esta vez, llega la hermana de Thor y de Loki, que es Hela, que en los cómics realmente la hija de Loki, pero aquí es la hermana. Y es una mujer muy mala. Es más que una hermana, parece una cuñada. Sí. Bueno, pero esta ya es la tercera de Thor, aunque Thor también ha intervenido en otras, efectivamente. Que aquí también vemos que todo se mezcla, así es que al final terminan todos mezclados. También está Bruce Banner, Hulk, con él en la película, que de hecho tiene un papel muy importante, porque la mitad del metraje prácticamente está basada en una historia de Hulk, que es Planeta Hulk. Toda la parte de gladiadores, todos sus combates que están muy divertidos, todo el tema gladiador. Y además tiene un montón de, digamos, de llamadas, de guiños a los que le gusta el cómic, porque, por ejemplo, una de las mejores actrices que hay en la película, que es Valkyria, la actriz que hace Valkyria. Es Tissa Thompson. Tissa Thompson. Yo también coincido en que es una actriz excelentísima, ¿verdad? Y es un personaje muy potente. Sí. Mejor que Thor, de hecho. De hecho, me gustó muchísimo y mola muchísimo porque, además, tienen guiños para la gente que le gustan mucho los cómics. Por ejemplo, a ella la llaman Chatarra 142. ¿Sabes por qué es Chatarra 142? Porque en el primer cómic que apareció, creo que es en el Hulk 142, apareció por primera vez. Por eso la llaman Chatarra 142. Oye, ¿y por qué Thor tiene el pelo corto? Esto no me cuadra. Se lo cortan. Se rompen todos los mitos de Thor. Será como Sansón, perder la fuerza. Le rompen el martillo, le cortan el pelo. Es un desastre, Thor. Llega Kate Blanchett y esto se le desmorona a Thor, ¿no? Sí, todo, todo. Completamente. El mejor efecto especial de la película, claramente, es Kate Blanchett. Kate Blanchett, ¿no? Que siempre está bien donde la pongas. Donde la pongas, donde la pongas. Y haciendo de mala... Kate Blanchett, podríamos decir aquello que decía Sasa Gabor, que cuando es mala es muy buena. No, cuando es buena es muy buena, pero cuando es mala es aún mejor. Es peor. Es mejor. Es mejor, efectivamente. Yo solo quería comentar esta película, aparte de todo lo que estoy diciendo, que tiene muchísimos guiños a los fans de los cómics. Es que es una película que además ve un poquito el espíritu de las últimas películas de Marvel, que ya se han ido un poquito más hacia la comedia. Como Guardián de la Galaxia, la primera como la segunda, incluso un poquito Ant-Man también tuvo ese aspecto. Y Thor ha cambiado también de registro y se ha ido un poquito más hacia el tono de comedia, que le ha sentado bastante bien. A mi gusto. No sé tú qué opinas, Ramón. Yo estoy coincido, porque la verdad es que el tono solemne que han tenido, bueno, las dos anteriores de Thor eran bastante malas. La primera mala, la segunda peor. Y esta, en cambio, ha mejorado, ha mejorado dramáticamente. Por ejemplo, Hull se convierte en un personaje cómico. Sí. Y tal. Entonces, es muy divertido y tal. Kate Blanchett, interpretando a Ella, es también un poco cómica, ¿no? Porque esa gran dilocuencia... Está muy sobreactuada, pero porque tú eres así. Claro, pero le da, le da también. Entonces, yo creo que está muy bien este, diríamos, deriva que ha tomado la película hacia algo más cómico, menos solemne. Y la película, a mi modo de ver, resulta muy divertida. Yo creo que, además, recoge muy bien, tiene buenos personajes, hace un tránsito por senderos bastante diferentes, por ambientes diferentes y tal. Y bien, y yo creo que, además, la filosofía de la película, que no voy a desvelarla porque es parte de la clave del final, pues a mí me gusta, ¿no? A mí la escena que más me gusta es la escena cuando Thor regresa a Asgard y ve como un grupo de actores están interpretando la tragedia de Loki. Es el dios de engaños, o sea, el que hace Loki es Matt Damon, el hermano de Luke, el hermano de Chris Hedwig, ese que hace de Thor, y Sam Neill hace de Odin. O sea, aquí es que hacen unos guiños muy interesantes. No parodias, no parodias. Bueno, pero que es recomendable, al máximo, os estáis riendo vosotros recordándola, con lo cual, es recomendable. La película para pasar el rato, exactamente. Bueno, pues chicos, ya hoy lo vamos a tener que dejar aquí porque nos hemos alargado mucho, fíjate, ya se nos va el tiempo. Otro día empezamos con el Cine Club al Carreño, que lo tenemos abandonado. Dime solamente qué es lo que echan en el Cine Club al Carreño. Pues esta semana tuvimos la desgracia de ver una película de aquí, Kaurismaki, Al otro lado de la esperanza, y la que viene vamos a ver una película coreana, que es de Park Chang-bu, que es la doncella. Japonesa y coreana. Bueno, aquí dice Corea del Sur, ¿no? Pero bueno, sí. Y tal, que yo creo que no, es larga, dura 145 minutos, pero yo creo que puede ser una buena apuesta. O sea, que recomiendo la doncella para la semana que viene. Bueno, pues nosotros nos vamos a quedar con esta recomendación y con todas las que nos traéis, fíjate, hoy, claro, con esto de haber tenido a Ramón una semana afuera, se nos han acumulado los temas, Diego. Nos ha dejado ni hablar, casi ni hemos hablado nosotros, pero bueno, la semana que viene más y mejor. Tenéis que hacer muchos deberes juntos, muchas películas para ver. Esta semana a tope. Pues dentro de siete días aquí, con esos deberes hechos, y bueno, pues hablando de cine con mayúsculas, como siempre, cuando estamos con Ramón Bernado y Diego Gismero. Aquí estaremos, muchas gracias. Gracias, esa es vuestra misión, nunca mejor dicho. Gracias.